12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras, donde tú quieras Sí, la verdad es que hemos empezado bien la segunda vuelta, ¿no? El otro día empatando en casa inesperadamente el último minuto Pero jugando un buen partido Y la semana pasada ganando fuera de casa un buen partido, 0-2 Y estamos con muchas ganas y trabajando muy duro Y, bueno, nos lleva un rival como este y estamos todos con muchas ganas Es bonito estar ahí arriba, ¿no? El año pasado estuvimos, pues, mucho tiempo metidos abajo y sufriendo y así Seguimos con mucha tensión Estamos en estados más arriba, pero sabemos que esto cambia muy rápido En cualquier momento podemos cambiar Y lo único que queremos es seguir así, trabajando fuerte E intentar conseguir los puntos Y, bueno, sí, el hecho de estar arriba en la canal social Nos da bastante confianza y que confiamos en nosotros para poder sacar los partidos adelante Sí, salvo algunos partidos que fuera de casa hemos perdido así bastante claro Pero en la mayoría de los partidos hemos estado ahí cerca de ganar Hemos sido partidos disputados Y en casa hemos mantenido también buena regularidad ganando partidos Jugando un buen juego Y eso es lo que tenemos que intentar seguir mantener hasta el final de temporada Jugar como nosotros sabemos Y haciéndonos fuertes en casa, pues, luego fuera, pues, peleando hasta al máximo Pues, conseguir los máximos puntos que podamos Sí, está claro que nosotros siendo un equipo filial Lo más importante es que mejoremos y que crezcamos como jugadores Y eso, pues, el ir octavos en la clasificación, pues, hace que para nosotros sea más fácil aún Y que salgamos con más confianza y nos ayude a crecer como jugadores Es el Castilla, hasta ahí arriba en la clasificación Y sabemos que es un equipo con muy buenos jugadores Mucha calidad Y que juega muy bien Pero nosotros también sabemos que nosotros somos fuertes Y creo que lo que podemos ser muy superiores a ellos es, sobre todo, en intensidad Y en pelear cada balón Y eso es lo que vamos a intentar Por esa vía, pues, apretando al máximo Intentar quitarles el balón y ser mejores que ellos ¡Suscríbete al canal!